Bien chicos, vamos a continuar ahora con el número 8, dice El A, ¿qué cosa era el A? La masa, ¿no? De un elemento es 62 Y su Z, ¿qué cosa era la Z? Número atómico o protones, ¿no? Dice que es 30 ¿Cuántos neutrones tiene? Bien, te voy a escribir acá la fórmula Te lo voy a pegar, mira Entonces, el Z son los protones El N, los neutrones Y el A, el masa ¿Y la fórmula cómo era? Mira, A es igual a Z más N ¿Sí? Masa es igual a los protones más los neutrones Bien, reemplazamos los datos, mira El A dice que es 62 Ah, ya la masa es 62 El Z, o sea, los protones o número atómico Dice que es 30 Entonces, bajaríamos los neutrones Y eso es justo lo que quiero hallar ¿Cuántos neutrones tiene? El 30 pasa a restar nada más 62 menos 30 Me queda igual a los neutrones Un esfuerzo mental y sobrehumano 62 menos 30 Me da 32 Muy bien, entonces El número de neutrones sería 32 La clave, la B de besito Lo que ya nunca te va a dar, ¿no? Un besito La clave, la B de besito